El bloqueo de la Unión Europea a Rusia ha llegado a Alicante. Un avión procedente de Moscú no ha podido aterrizar en el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández por el cierre del espacio aéreo. El cierre del espacio aéreo a las aerolíneas rusas está generando muchos trastornos a familias que tienen sus viviendas en la provincia de Alicante. Somos el territorio donde más residentes rusos hay de toda España y esto hace que ellos también estén sufriendo las consecuencias de esta invasión. A mí me parece terrible todo lo que está pasando, claro. No me lo puedo explicar, pero los seres humanos somos así. Pero lo siento muchísimo. Me parece que la desinformación es lo que premia y lo que reina. Y creo que no nos cuentan todas las versiones. Yo lo que creo es que se está tomando un partidismo un poco por inercia, sobre todo por intereses económicos y políticos, que al fin y al cabo son los mismos. A ver, yo normalmente no me mojo mucho en la política porque creo que justamente se basa todo en intereses políticos, económicos y cosas que se nos escapan de las manos, ¿sabes? Y se deja el valor humano a un lado. O sea que suelo estar en desacuerdo con casi todas las medidas que se toman, casi cualquier conflicto o problema que se pueda vivir. A ver, supongo que porque una persona haga lo que está haciendo, los demás no tienen la culpa, ¿no? No sé. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha anunciado el cierre del espacio aéreo a las aerolíneas rusas siguiendo las directrices de cooperación marcadas por la Unión Europea. Esta medida tendrá efectos en los vuelos operados por las aerolíneas rusas que usen el espacio aéreo español y afecta en gran medida a las personas de origen ruso que tienen una residencia en la provincia de Alicante y que ya no pueden viajar entre Rusia y España.